La costa norte del Perú presenta pequeñas zonas densamente moscosas y grandes pampas y semidesiertos. Durante las épocas de sequía, que en esta región pueden ser de varios años, las aguas subterráneas bajan notablemente su nivel. La vegetación arbórea, plenamente adaptada a condiciones de poca humedad, está formada principalmente por algarrobo, conocido en el sur como huarango, zapote, bichayo, gualtaco y palo santo. Los bosques de la costa norte se están reduciendo año tras año, en tanto el desierto crece en la misma proporción. Los responsables son, por una parte, la tala indiscriminada y feroz que soporta el bosque desde hace cientos de años, y por otra, el pastoreo nómada del ganado caprino que impide la regeneración natural. El algarrobo es un don del desierto. Como la planta es bastante rústica, prospera en terrenos áridos, debido a la longitud de sus raíces, controla la erosión del suelo y mejora su fertilidad. Esas características contribuyen a la formación de extensos algarrobales que permiten una mayor concentración humana, tales como los poblados de Batanes, Bicús, Cieneguillo. Sus pobladores convergen en los mercados de Catacaos, Chulucanas, La Unión. El algarrobo es la fuente principal de los recursos arbóreos de los pobladores del desierto costeño. Estos se valen de él en múltiples formas. Las hojas y los frutos, las algarrobas, sirven de excelente forraje para el ganado. Para leña y carbón, las ramas y troncos. La madera, que es dura y densa, se usa en construcción de viviendas. Sus flores, para obtener miel de abeja y cera. El hombre consume sus frutos ya directamente, ya preparados en forma de una especie de miel llamada algarrobina que proporciona abundantes proteínas, vitaminas y minerales. Todos esos usos responden a auténticas necesidades del medio humano. Sin embargo, es notorio que el bosque viene diezmándose por el pastoreo intensivo de las cabras, el empleo del algarrobo como combustible en los hornos de las ladrilleras y la fabricación de carbón de palo. El algarrobo tiene condiciones apropiadas para otros usos industriales, como, por ejemplo, para su transformación en carbón activado, que se emplea en diversas industrias como filtro y de un valor económico muchísimo mayor al que posee usado como simple leña. La regeneración de esta especie suele incrementarse en gran medida cuando ocasionalmente se presenta el fenómeno del niño que produce una considerable elevación de la temperatura y que algunas veces es acompañado de lluvias torrenciales. Tal fue el caso en 1983, año en que llovió cien veces más de lo normal, transformándose el semidesierto de Sechura en un lago de seis mil kilómetros cuadrados. Al desaparecer las aguas, surgieron grandes bosques sobre lo que antes eran extensas pampas semidesérticas. En el mundo son más de 40 las especies de algarrobo. En el Perú la predominante es la prosopis pálida. Entre las formas de esta especie que pueblan la costa norte se hallan la de tronco alto y recto y follaje elevado, la de follaje que llega a tocar el suelo, conocida como achaparrada y es la más abundante. Otra de tronco delgado y la parte aérea muy ramificada. Y finalmente, la conocida como pava, de follaje también abundante, de tronco alto, muy maderable y frutos de color marrón muy apreciados por su dulzura. El algarrobo inicia su floración en agosto y septiembre, pero su apogeo se da en octubre y noviembre. Provisto de una raíz central y numerosas raíces laterales que penetran profundamente en el subsuelo para obtener el agua y los nutrientes que la planta requiere, el algarrobo es un factor importante en el control de la erosión del terreno. El algarrobo es un mejorador del ambiente y en especial de la fertilidad del suelo debido a la ficación del nitrógeno y la adición de materia orgánica a partir de las hojas caídas. De este modo, resulta un árbol pionero en la recuperación de la fertilidad de los suelos. Los agricultores locales han comenzado a manejar los algarrobales siguiendo recomendaciones surgidas de la experiencia y de la investigación de los últimos años. Están sembrando pan llevar y frutales. Las actividades forestal y agrícola se combinan con la crianza en establos de ganado ovino y caprino a fin de evitar la gran depredación que causa el ganado al pastorear libremente, pues en esa condición se alimenta de las plántulas y brotes del algarrobo impidiendo su regeneración natural. En la actualidad existen varias instituciones tanto estatales como privadas que investigan acerca de las mejores condiciones de manejo y explotación del algarrobo. Diversas técnicas estudian el volumen de producción de frutos y puño, es decir, hojas, flores, a fin de saber el número de animales que pueden alimentarse de estos. Como parte de las recomendaciones técnicas se incluye las referentes a la crianza de abejas, ya que en la época de floración los algarrobales les ofrecen abundante néctar. Otra recomendación se refiere a la reforestación, puesto que la tala indiscriminada y el pastoreo intensivo de las cabras amenaza seriamente la supervivencia de los bosques. Pese a su alto costo, el riego planta por planta es indispensable. Asimismo, preservar la regeneración natural que aparece después de las lluvias y en especial cuando se presenta el fenómeno del niño. Solo teniendo en cuenta todos los elementos que conforman el bosque y su contorno es que se puede llegar a una actividad rentable manteniendo el equilibrio ecológico. Las bondades del algarrobo son múltiples, como lo revelan los restos arqueológicos de las diversas culturas de la costa. Las centenarias estacas de algarrobo que aquí vemos son las pocas que aún quedan de las varias centenas que constituyeron la llamada estaquería de Nazca y están atestiguando la antigüedad de su relación con el hombre peruano precolombino. la antigüedad de su relación ¡Gracias!